Los cuatriciclos largan todavía y van a ser un circuito como el que hicieron las motos. Así que vamos a ver la largada y nos metemos en el campo. ¡Vamos! Bueno y ahora le toca a los cuatriciclos. El circuito que va a recorrer los cuatriciclos es el mismo circuito que ustedes vieron recién en las motos. Después van a venir de esto, van a venir en la parte del Enduro, van a venir la categoría Senior, Master y Junior que tienen un circuito diferente. Esta parte sí la van a hacer, pero después van a ver otra parte donde realmente tenés que ser más ducho para poder pasarlo. Ya la vamos a ver en un ratito. Ahora sí, categoría cuatriciclos, largaban, daban tres vueltas al circuito, perdón, cinco vueltas al circuito y estos eran. Bueno, aquí sí tenemos el listado de los participantes con el número 8, Sergio Antilef, el número 47 para Daniel Rodríguez, el número 53 para Federico Davinson, 55 para Guillermo Crebay, el número 69 para Cristian Gutiérrez, el 138 para Damián Hudson, 151 para Juan Pablo Díaz, 199 para Carlos Molina, 201 para Marcelo Fernández y 208 para Franco Brigando. Cristian Gutiérrez es un piloto que ustedes lo han visto ahí con el 4x4 que también viene de Caleta Olivia y donde va a ser también sede del campeonato de cuatri que está armando Jorge Bussemo representando a Camota. Así que le mandamos un saludo a él y tenemos a Marcelo Fernández, Marcelo Fernández, piloto que nos hemos encontrado últimamente asiduamente. ¿Por qué? Porque fue a correr en el Cóndor, en el Supercross con su cuatric, con su hijo, con Tomasito, que viene de Ushuaia, ahí lo tenemos en pantalla, es el piloto Dakar. Corrió ya su segundo Dakar el año pasado con muy buena actuación, este año se rompió el motor, lamentablemente no pudo llegar, pero está pensando en que el año que viene quiere ganar el Dakar. Luisito, ¿dónde estuviste, dónde estás y dónde estarás? En este momento estoy en la productora grabando, pero voy a estar el fin de semana. Hoy estuve, para que ustedes estén viendo el programa, día 9, estuvimos en Alma Fuerte con el campeonato NCC, el nuevo campeonato cordobés que organiza Mataruco y que ustedes lo van a ver en 15 días. También vamos a ver dentro de 15 días el MX Pro, que es la primer fecha de campeonato que organiza en Santa Fe la Regional 4, y se va a correr en Esperanza la semana que viene, por lo tanto ahí vamos a estar, seguramente va a estar Jorge Pícolo, Jorge Pablo Pícolo, trayendo imágenes de ese motocross, el MX Pro, que se va a correr en Esperanza la semana que viene. Y el 16 también estaremos, por supuesto, en la Patagonia nuevamente, pero ¿dónde? Estaremos en Caviaue con la primer fecha del campeonato de enduro más convocante, más importante de la República Argentina, que es el AP. Si no va a estar el crowbor, no come papá, avanten avanten sumuga. Maxi Hogar, Peatonal Tucumán, Santiago del Estero. Graciela Pérez Puebla, estaba por allá arriba, ustedes van a ver imágenes muy bonitas de este circuito, un circuito realmente de un enduro extremo. Vamos. Bueno, y seguimos con los cuatres, seguimos con estos pilotos que se les complica, esta pasadita de barro, que bueno, necesitan ayuda. Me hace acordar a Tierra del Fuego a la vuelta, ¿no? Sí, sí. Un poquito. Bueno, estamos en este circuito que denominado, llamado Piedra del Cóndor y que está enclavado en los cerros en el Calafate. Para vos que entraste recién a ver el programa, te perdiste un poco de adrenalina anterior y hoy te estamos mostrando, en este momento te estamos mostrando el circuito en el Calafate para este evento que se está enclavado dentro del marco de la fiesta del Lago Argentino. Bueno, Claudio, te cuento del APE. Vamos a estar en el APE y arranca, ¿no? Hay novedades, porque el APE comienza el 16 de marzo, 15 de 16, van a ser 10 fechas, pero la novedad es que hay una fecha descartable, o sea que de las 10 se van a puntuar 9 solamente y por supuesto la convocatoria va a ser como todos los años, ¿eh? Gran trabajo y además la posibilidad, es muy probable que este año 2014 haga el APE una fecha fin. No es oficial todavía, pero creo que están pensando inclusive hasta el organizador. Tenemos el nombre, no lo podemos decir, pero creo que es muy probable que se haga una fecha fin y estaría bueno porque el Enduro me parece que está yendo para ese lado y hay que ayornarse. Interesante esto de las 9 fechas puntuables, porque como bien decía Luis, de las 10 fechas un piloto puede descartar una por una cuestión económica, familiar, el motivo que sea. Si corre las 10, se descarta la de la que haya sacado menos puntos, de tal manera que todos los pilotos en el campeonato, en el año, porque es un campeonato único, no dividido en dos como fue en un momento, en el campeonato suma el total de 9 fechas, quedan todos en paridad de condiciones, lo cual es muy interesante. Es muy interesante. Y si a esto le agregamos una fecha fin, una de ellas fin, va a estar buenísimo el campeonato 2014 del APE. Vos lo dijiste que es muy interesante, pero más interesante es alojarse en la hostería Schilling. Tú buena, ¿eh? No, no. No sabés la atención de Cecilia, que nos atendió ahí muy, pero muy bien. Te recibió un chino. Sí, me recibió un chino que nos... Recomiendo la hostería Schilling. El precio es muy, pero muy acomodado y te digo, la atención es espectacular. Los desayunos, todo con tortas caseras, así que imaginate. Bueno, te voy a ir dando, me imagino, me imagino, pobre tortas caseras. Te voy a ir dando... La gachi estaba de para bienes. Sí, me imagino. La clasificación final, categoría ATV 4x4. Se había presentado un piloto, Cristian Gutiérrez, que dio su vuelta en 11 minutos 42 segundos. El piloto de Caleta Olivia. Daniel Rodríguez es el ganador en la categoría 350 centímetros cúbicos, también con 11 minutos 22 segundos, su mejor vuelta. Y en la categoría libre, el primer lugar es para el piloto Sergio Antilev. Segundo lugar para Marcelo Fernández. Tercero para Damián Hudson. Cuarto para Carlos Molina. Y quinto para Juan Pablo Díaz. 37 minutos 38 segundos para Sergio Antilev. ¿Qué va a traer, me va a traer, no me da el paso. Este no es el Dakar, pero... ¿Viejito? ¿Te dijo viejito? Dice viejo, ¿qué como yo? 40 y pico. Estamos en la flor de la edad, Luisito. Bien, padre, ¿cómo te fue? Bien, la verdad que un circuito espectacular, espectacular, disfrutando, disfrutando. Hay que explicarle ritmo sobre los pozos, nos falta más de esto. Venimos con un ritmo más lento. Tranquilo, vacaciones. Claro, así que bueno, pero contento. Y si no estás en crossbow, ¡no existí, papá! Buenos días. ¿Cómo estás, Crossword? ¿Cómo andamos? Todo bien. ¿Cómo estás, Jorge? Hola, Manpero. ¿Qué haces, Roda? ¿Todo bien? Todo bien, aquí llegando a Calafate a disfrutar del fin de semana del Enduro y el Motocross. Sol, arriba está el sol, y abajo tu amor, que anida mis sueños. Esto es de la Primera Guerra Mundial. Esto es de un tanque de guerra rusa. ¿Qué es esa onda? Este es un casco ruso, un tanque de guerra de un amigo que falleció en plena guerra y antes de morir dijo, este casco quiero que se lo debe para el hombre. Terminados ya los cuatris, ahora, platos fuertes, se vienen a la categoría Senior, Junior y la Master. Un circuito distinto, un poquito más largo, donde tiene un lugar que ustedes van a ver con un barrial importante. Largada y al campo. ¡Vamos! Descalzo en las espinas. La sombra te... ¡Preparadísimos! ¿Ya estamos, no? Ya estamos, ya estamos. Todo bien, a punto de alargar, todo tranquilo, por suerte. Bueno, después de haber trabajado, ¿largas? Y sí, hay que, hay que, hay que, bueno, nada, estar acá. Bueno, éxitos, ¿eh? Bueno, muchas gracias. Y felicitaciones por esto, ¿eh? Dale, gracias a vos. Kevin Lewis, categoría Senior, Deporto Santa Cruz, vamos a correr el Enduro y ver cómo nos va. Muy contento que me hayan invitado y aunque tenga una lesión en el hombro, vamos a hacerlo posible. Un golpe viejo que se me agrabo el tren. Ah, bueno, bueno, pero tranquilo. Tranquilo, tranquilo. ¿Moto te sobra? Sí, saluda a todos, a la familia y a los compañeros que vienen a ayudar. Che, ¿y la moto la va a usar alguien más aparte de vos? Eh, marquito trasero, con el cross. Bueno. Así que bueno, vamos a ver cómo anda. Kevin, éxito para hoy. Gracias, ¿eh? Dale. Bueno, ahí veíamos las notas que hicimos previo a la alargada. Lo veíamos a Mauri Fernández, uno de los organizadores. Lo veíamos a Kevin Lewis. Porra, le dije yo. ¿Por dónde voy? Por acá, por allá. Bueno, Kevin Lewis, familia de Endureros, ¿no? Laura Lewis que corre en el quatri, Marcelo Lewis, el papá, que corre en moto, máster. Y Kevin Lewis que corre todos con Usaber. Obviamente Laura Lewis no, porque tiene un quatri. Pero motos, toda Usaber. Y este campeonato, esta carrera, este evento fue absolutamente Usaber. Así, no solamente el Mundo de Enduro, ahí vemos el polo Gandulia. También uno de los organizadores, Alma Matta junto con Mauri, de esta organización. Este, y Nazareno, y el Mono, bueno, y gente que hemos nombrado. Y este, que no me voy a cansar nunca de agradecerles porque realmente nos han hecho pasar un fin de semana precioso en el Calafate. Estamos con la categoría Señor, categoría Junior y categoría Máster. ¿Quiénes eran los pilotos, Claudio? Bueno, son 20 en total. En categoría Máster lo vemos. Con el 31, Emilio Cereceda. Con el 3.33, a Pablo Onisiuk. Que viene de Ushuaia, Pablito, ¿eh? Y Marcelo Lewis con el número 47. De Puerto San Julián. Categoría Junior. 49 para Carlos Orellana. 118 para Leandro Pérez. 19 para Facundo Martín. 4.51 para Néstor Osores. Ahí tenemos imágenes capturadas por Graciela Pérez Puel. Allá arriba, en el cerro. La verdad, espectacular. Vos fijate esa cornisa donde pasan. Realmente hay que estar muy bien. Bueno, ¿quién más? Seguimos. Álvaro Canelo, también seguimos con categoría Junior. Álvaro con el 9.29. Leandro Pereira con el 7.77. El 11 para Rodrigo Harding. Número 88 para Gustavo Acosta. 52 para Fabián Rosalín. 79 para Leandro Joanas. Le mando un saludo muy grande a Rodrigo Harding. Que este año estuvo un poquito alejadito por una cuestión de ocupación laboral de la organización. Pero que siempre tiene que ver con esta organización. Con el 70, Matías Lagarrigue. José Luis Garriga con el número 14. Y Mauricio Fernández con el 7. Ahí está. Ahí lo vemos a Mauricio Fernández. En la primera vuelta. Que tiene una forma de pasar que cada uno hace lo que quiere, ¿no? Bueno, y nos están quedando los pilotos de la categoría Senior. Que son cuatro. Con el 14, Rubén Águila. Con el número 22, Pablo Jeremías Onisiuk. El hijo de Pablo. Y el 198 para Mateo Ganduglia. Y lo veíamos a Kevin Lewis con su moto número 101. La US, a ver qué. Hizo un muy buen trabajo, por supuesto. A ver, ¿sabés lo que voy a hacer para Semana Santa? ¿Qué vas a hacer, Luisito? A partir de la lucha. ¿Viste que siempre me voy al sur? A Tierra del Fuego. Sí. ¿Para la vuelta? No, esta vez me voy al norte. ¿Al norte? Me voy a Jujuy porque se viene el Enduro Urbano. Muchachos, 19, 20, 21. No sé cuándo cae el domingo, pero ahí. Ese fin de semana, Enduro Urbano. Con sistema FIM. Válido para el campeonato argentino de Enduro. Si no estás en Crosswalk, no existís, papá.